En este caso, el globo es un globo normal, solo que no está tan inflado. La aguja que usé para pincharlo es una aguja de tejer normal. El único secreto es dónde lo vamos a pinchar. Vamos a pincharlo a donde el globo es más denso. O sea, cerca del pico, que se ve más oscuro. Ahí. Ahí. Del otro lado también van a buscar la parte más densa del globo, donde está más oscuro. Apoyen los dedos y pinchen con la aguja. También pueden sacar la aguja y tapar el agujero de atrás con el dedo. Del otro lado también se puede sacar, pero rápidamente hay que taparlo también si no quieren que se deshible. Para este truco solamente vamos a inflar una bolita en nuestro globo y lo vamos a atar. Y después vamos a hacer correr el aire hasta el medio del globo. Mirá, lo voy a hacer correr así. Cuando lleguen al lugar donde quieren marcar la burbuja, van a dar una vueltita de cada lado al globo para que el aire no pueda correr y lo van a apretar para que en ese lugar el globo se estire bien estirado. Volvé el aire hasta el pico y hacé lo mismo. Retorcé acá y apretá bien fuerte el globo para que se estire. Ahora a probarlo. Para hacer este truco primero tenemos que trabajar un poquito en nuestro globo. Vamos a tomar una aguja y lo vamos a pinchar. Dejando los cuatro dedos, lo vas a pinchar acá. Sí, pinchano. Lo vamos a pinchar con la aguja, ¿ven? Ahora lo voy a inflar justo hasta acá. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque a medida que lo vaya inflando, cuando yo llegue hasta acá con el aire, el globo no se va a inflar más. Al llegar hasta ahí se siente que el aire se va perdiendo. El globo se va a desinflar hasta que llegue a donde está el agujero. Después prácticamente no se va a desinflar más. Ahora vamos a hacer un nudo. A medida que vayas presionando, el aire va a correr hacia el final y va a llegar hasta donde el globo está pinchado. Y ahí se va a desinflar. Y lo único que voy a hacer es pasar mi globo desinflándolo por acá. Hasta que pase justito ahí. Y a este le voy a hacer lo mismo. Lo desinflamos ahí y ya mis dos globos tienen 23 centímetros de diámetro. Los voy a atar los dos juntos, tiro los picos así, doy ahí dos vueltitas, hago un nudito simple y ya tengo mi primer par de globos. Voy a inflar otro más que lo medí de la misma manera y lo voy a atar acá al medio para formar un trío. Y voy a necesitar un par más con lo que voy a completar mis cinco pétalos. Los voy a dejar por acá y vamos a hacer el centro. Y para el centro voy a ocupar un globo de 12 pulgadas que es un flé muy chiquitito. Está inflado a 6 pulgadas. Lo que voy a hacer con este globo para formar el centro de la flor es dividirlo a la mitad. Mira, lo voy a apretar un poco así para que se vaya estirando. Ahí, lo voy a apretar bien. Y voy a retorcer uno para cada lado. Así, para unirlo con los pétalos, lo voy a pasar ahí hasta el medio. Y estos dos globos los voy a retorcer, ¿ves? Uno para un lado y uno para el otro. Ahí, y ahora voy a poner mi otro par de globos de la misma manera. Lo voy a cruzar así. Y lo voy a retorcer acá. Y listo, ya tenemos formada nuestra flor de cinco pétalos solamente con seis globos 12 pulgadas. Te queda así de este lado, que sería el frente. Y del lado de atrás te queda de esta manera. Te va a quedar el pico acá, que puede ser muy útil porque desde este pico la podés atar muy bien. Además, como el globo rosado queda, eh, anaranjado, perdón, queda de los dos lados así, esto queda muy firme, ¿ves? Y la flor no se te va a desarmar.